Doctor Racing te informa La nueva junta directiva de la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo realizó la premiación del Campeonato Nacional de Rally 2018 al grupo Joiner en pilotos y copilotos El segundo lugar es para Ian Cierlecki junto a Osvaldo Carbone Campeones Nacionales Joiner 2018 Diego Rodríguez con Jimmy Loaiza Nos encontramos con Diego Rodríguez quien acaba de recibir su trofeo como Campeón Nacional de la Categoría Joiner 2018 Felicidades Diego por el campeonato Ahí Pepe, muchas gracias Bueno, primero agradecer a la Federación por hacer lo que se debió hacer desde un comienzo Nos llamaron, en realidad se nota que esta Federación está muy cerca a los pilotos así que va bastante bien y contentos esto nos motiva mucho para seguir avanzando por el próximo año y en realidad lo motiva todo el equipo también ¿Qué planes tienes para el 2019? ¿Algo que nos puedas adelantar? Todavía no, en realidad estamos ahora buscando un poco de auspicios vamos a ver todavía, en realidad somos un equipo con bastantes carros y la idea es juntarnos para poder lograr algo pero de todas maneras es algo bonito para el próximo año ¿Mantendrías el mismo vehículo o estás pensando en cambiar a un nuevo Joiner? Sí estamos pensando en cambiarlo ya porque ya el Joiner que tenemos ya tiene sus años así que el 2019 deberíamos empezar con un Joiner nuevo de todas maneras Muchas gracias Diego ¿Algo más que quieras agregar a las cámaras de Dr. Racing? Gracias Pepe, nada, agradecer a Don DeWalter, a mis auspiciadores a Remolque SML que me apoyaron y a celebrar nomás, muchas gracias ¿Qué tal Ian? ¿Tus comentarios sobre esta premiación? Estamos acá en la premiación de lo que ha sido el campeonato nacional para Joiner reconociendo a Diego Rodríguez como campeón y yo como subcampeón bueno, hay que felicitar creo a la gestión a la nueva presidencia de la federación por haber interpretado el reglamento como se debe ya que el grupo de trabajo anterior lamentablemente no lo supo interpretar o no sé si fue un tema personal o cómo fue pero estaban completamente equivocados en la decisión que habían tomado nada, contentos de haber sido reconocidos y ahora ya pensando en el 2019 a ver cómo hacemos para mejorar el automovilismo y tratar de apoyar en todo lo que se pueda ¿Qué planes tienes para el 2019? El tema mío, yo no voy a estar presente en el campeonato nacional en la categoría Joiner voy a estar apoyando al grupo de los Joiner que son varios y tratar de lograr estar presente en toda la fecha como asistencia mecánica y respaldo que le damos atrás a todo el equipo y nada, vamos a ver qué plantea la federación ya hemos tenido unas reuniones este año a fin de este año con la federación para ver qué formato nacional se va a dar creo que hay unas buenas propuestas que están saliendo y vamos a ver qué cosa se define y nada, apoyar en todo lo que se pueda tanto en organización como en número de pilotos ¿Y Caminos del Inca? Caminos del Inca, claro, siempre lo correré todas las veces que pueda creo que es una fiesta nacional y nada, vamos a ir de todas maneras en el 2019 estaremos presentes en Caminos del Inca nosotros esas sí no las perdemos ¿De todas maneras? De todas maneras, sí ¿Es algo picante? Sí, claro ya creo que vamos nueve veces y vamos a llegar a más de veinte si se puede hasta que siga la carrera, ¿no? Listo, Ian, ya nos veremos próximamente No, nada, agradecer a ti por el apoyo la cobertura que tenemos acá el gran apoyo que tenemos la familia también para hacer todos nuestros sueños posibles y felicitar a todo a Diego en especial y a todo el equipo Joiner que hace un gran esfuerzo para estar en cada carrera en la mano ¡Gracias!